Concejal de Medellín reveló la interventoría que se realizó a una cooperativa que presta el servicio de minuta a los restaurantes escolares en la ciudad. El informe de la interventoría es funesto, donde habla de problemas desde contaminación de alimentos, incapacidad de la bodega, no cumplimiento de los planes de higiene en bodega, en despacho de alimentos y en colocación de los mismos. El secretario de Inclusión Social de Medellín afirmó que se investigará esta situación para saber qué fue lo que ocurrió. En el informe de la interventoría hay un solo caso de este operador que llega tarde al sitio y que no se recibe los alimentos y por lo tanto hay un perjuicio para los niños. Nosotros, y no es un asunto mío, los abogados de la Secretaría de Servicios y Ministros y nuestros van a hacer una revisión juiciosa de qué es lo que ocurre ahí. Según Bernardo Alejandro Guerra, en Antioquia también existen contratos con la corporación hacia un valle solidario. Gracias.